Transmisión. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un placer recibirlos en este esquema que ha montado la Asociación de Bancos de México que se llama La Banca Explica. Y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con un foro, con un panel de discusión muy importante y muy valioso. Lo hemos denominado la mejora genética y el crédito bancario palancas de crecimiento en el sur sureste de México. Esto es, hemos reunido a los mejores expertos en ganado lechero para el trópico que nos van a dar su visión, su experiencia, su capacidad y su entendimiento de cómo podemos mejorar la producción lechera del país. Déjenme decirles que estos foros están abiertos para todo público, ya sean clientes o no de la banca. Lo que queremos es difundir el conocimiento. Y tenemos en nuestra audiencia académicos, a líderes de opinión y a medios de difusión que siempre son bienvenidos. Pero hoy en particular queremos dirigirnos a los productores de leche donde quiera que estén en el país. ¿Y por qué es importante el tema de la leche y por qué es importante la leche en el sureste? México importa el 35% de la leche que se consume en polvo. Esto es, estamos pagándole a alguien más en el mundo que produzca la leche que consumimos, lo cual es verdaderamente penoso, teniendo las extensiones de tierra que tenemos, la cantidad de ganado que hay y sobre todo las condiciones climáticas en toda la República Mexicana. Pero hemos estado muy concentrados en México en producir leche en el centro norte de la República con ganado principalmente de origen europeo y canadiense. Y hemos dejado de lado la capacidad productiva para la leche que tenemos en el sureste. Se ha desarrollado ganado especial para esos climas calurosos, húmedos, con altos niveles de condiciones climáticas y sanitarias que hay que atender puntualmente. Y para ello tenemos especialistas en México, en Brasil, en Ecuador y en el sistema financiero que entienden perfectamente cómo podemos darle vida a las cuencas lecheras del sureste. Hemos diseñado, gracias a la orientación y la capacidad y conocimiento que tiene don Jaime Mantecón como asesor de la Asociación de Bancos de México, hemos diseñado un programa de desarrollo de cuencas lecheras totalmente incluyente que va desde la vaca y su cría al pie hasta el consumidor. Y hemos querido integrar a todos los actores de esta cadena productiva, apoyados desde luego por la oficina de la Presidencia de la República, que está bajo la jefatura del ingeniero Alfonso Romo, y que de esa oficina salió el apoyo de Jaime Mijares y de José Manuel Madero, que han sido instrumentales en el desarrollo de todo. Los principales empresas productoras de leche en el país, los líderes de la industria que son Nestlé, Danone y Lala, participa la banca de desarrollo en sus dos contextos más importantes para el sector agropecuario que es FIRA y la Financiera Nacional de Desarrollo Rural. participan los productores de ganado de alta calidad genética especializados en este tipo de ganado y hoy tendremos la participación de expertos internacionales que conocen perfectamente de lo que se trata este proyecto. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal que perseguimos en la Asociación de Bancos de México? Dos objetivos fundamentales. Uno, sustituir las importaciones y generar capacidad productiva en el sureste para elevar eficiencia y productividad en una cantidad muy grande de pequeños, medianos y grandes productores de leche que nos van a ayudar a transformar no solo la producción de leche, sino el bienestar de muchas familias en el sureste mexicano. Quiero darle la bienvenida y el agradecimiento particular de la Asociación de Bancos de México a todos aquellos que integran este foro, que son personas y personalidades muy distinguidas en el mundo de la ganadería para el trópico. Primero que nada, la doctora Tatiana Drummond-Tetzner, experta en la reproducción animal y en particular en el ganado Gyr y Girolando. La doctora nos acompaña desde Brasil y le damos la más cordial bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. También quiero agradecer a mi querido amigo don Jaime Mantecón que tiene la finca El Rosario en Arriaga, Chiapas y produce ganado de origen Gyr y Girolando en la finca El Rosario en Arriaga, Chiapas y es nada más y nada menos que un productor de hace más de 40 años con reconocimiento internacional en la capacidad genética y la calidad del ganado que produce ahí en la finca El Rosario. Y tiene una enorme ventaja porque su hijo Jaime Darío se ha convertido en uno de los genetistas de Gyr y Girolando más capaces que hay en el país y por ello la finca El Rosario con el trabajo de don Jaime y de su hijo Jaime Darío sigue mejorando genéticamente a nivel de reconocimientos internacionales. Después tenemos a don Manuel Suárez que está en la finca El Abuelo en Paraíso, Tabasco. Don Manuel también es productor de alta genética en Gyr y en Girolando y además es productor de leche con beta caseína A2-A2 que es una calidad extraordinaria que sirve para el consumo humano de manera muy relevante. Y don Manuel, don Jaime, muchas gracias por acompañarnos. El ingeniero Mario Ordóñez que es experto en nutrición animal nos acompaña desde el Ecuador y créanme que la mejora genética sin nutrición no nos lleva a ningún lado y sin mejora en el manejo del ganado, en la infraestructura y en las instalaciones de ordeña para mantener la leche a temperaturas adecuadas, sobre todo en el trópico, es algo muy relevante y don Mario nos hablará de eso. Así que, don Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Y finalmente, y no menos importante, es la participación del ingeniero Francisco Dovalina, mi querido compañero de la Asociación de Bancos de México, coordinador del Comité de Negocios Agropecuarios. Paco tiene una enorme experiencia en el financiamiento del sector agropecuario y en particular ha tomado interés en este proyecto desde el primer día que nos atrevimos a subirnos un avión antes de la pandemia, ir a visitar a don Jaime Mantecón en Chiapas y convencerlo que nos ayudara a echar a andar este proyecto. Nos tomó a Paco Dovalina y a mí 38 segundos convencer a don Jaime Mantecón que nos debiera de orientar y ayudar. Pero Paco Dovalina encabeza los esfuerzos de la Asociación de Bancos de México y de toda la banca interesada en esto, así que su participación será muy valiosa. Mi querido Paco, muchas gracias. Mi obligación en este foro de la mejora genética y el crédito bancario era o es moderar esta mesa, este foro de discusión. Desafortunadamente he recibido una invitación que no puedo rehusar, que es presentarme en el Senado de la República en el inicio de la discusión del paquete económico que presentó la Secretaría de Hacienda hace dos días para el año 2021, en representación de la Asociación de Bancos de México. Así que los voy a dejar en mejores manos que las de Adolfo Algo. Adolfo Algo. La respuesta fue no. O sea, es que me están invitando a una agencia de Jalisco. Pues no es cierto. Ha de ser muy bueno que trascendúas. Sí, por favor, pueden poner su micrófono en mute para que no nos enteremos de las intimidades. Muchas gracias. Adolfo Algo, déjenme decirles que ha sido el arquitecto y el cerebro operador de todo lo que van a escuchar ustedes y de todo el proyecto de Cuencas Lecheras. Ha hecho una extraordinaria labor de reunir permanentemente a todos los actores de la industria, coordinar con los estados y los gobiernos estatales de Chiapas, Tabasco y Veracruz, en donde estamos arrancando estos proyectos. Así que créanme que van a estar mucho mejor con Adolfo que conmigo. Les agradezco mucho el que me den este espacio y les deseo mucho éxito en el foro. Que tengan muy buen día y hasta luego. Muchísimas gracias, Luis, por tus palabras, por tu participación y tu introducción. Te lo agradecemos mucho. Mucho éxito en tu reunión ahora en el Senado, en el paquete económico, que es un tema de enorme relevancia para el país y que también influye en todo este tema de la mejora genética y de todo este proyecto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Lamentablemente, Luis no nos va a poder acompañar el resto de la reunión, pero a nombre de la Asociación de Bancos de México les queremos dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan el día de hoy. Si les parece, vamos a dar inicio en un momento ya a la participación de cada uno de los expertos que Luis presentó. La mecánica va a ser la siguiente, si les parece bien. Vamos a tener una participación entre 5 a 7 minutos de cada uno de ustedes. En esa presentación vamos a tratar de tener y ir a los puntos más relevantes de cada una de sus participaciones. Y después tendremos una segunda ronda para profundizar y contrastar lo que se presente. Y dejaríamos ya al final una sesión de preguntas y respuestas del público que nos acompaña el día de hoy en esta sesión de mejora genética y de crédito bancario como palancas de crecimiento del sur sureste. Si les parece bien, iniciamos con un video que nos ha preparado Manuel Suárez, que es una introducción de la importancia del Giri y el Yerolando en México y en el mundo. Por favor, damos inicio al video. En Pecuaria Brazuca, los pueblos cuentan nuestra historia. En 1946, iniciamos la producción de leche en el rancho de la Puebla. Desde 2007 a la fecha, hemos sumado 527 lactancias controladas de vacas F1. Y a partir de 2012, mantenemos 284 lactancias controladas de vacas F1. Desde hace 5 años, llevamos control lechero oficial por la AMCC. Iniciando en 2015, y siendo la primera ganadería en lograrlo. Control en lactancias. 381 controladas. 109 certificadas como lechera plus. 131 certificadas como lechera plus. 41 especiales. Control en vacas. 194 vacas controladas. 72 certificadas lechera plus. 68 certificadas lechera. Y una reproductora emérita. Constancia y dedicación que nos ha llevado a ser tricampeones en las nacionales GIL de concurso lechero. 2013, Tuxpan. 2013, 2015, Tuxla. 2018, Tenosique. La calidad de nuestra genética ha trascendido más allá de las fronteras mexicanas. Pecuaria Brazuca lleva años exportando genética a países como Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala, y Nicaragua. Inquisición, esfuerzo y trabajo constante para que hoy cientos de productores también puedan disfrutar los beneficios de tener toros y vacas que nacieron con la genética GIL de Pecuaria Brazuca. Todo para que en casa las familias puedan disfrutar productos lácteos de primera calidad, de ganado GIL y GIL holando. Selección beta caseína A2A2, como la leche lemú. Marca que Pecuaria Brazuca creó bajo el modelo de negocio de entrega de leche fresca A2A2, directo del rancho a la casa de los consumidores. Pecuaria Brazuca Pecuaria Brazuca Pecuaria Brazuca Pecuaria Brazuca Pecuaria Brazuca Pecuaria Brazuca Pasaríamos a la presentación de Manuel Suárez. Por favor, Manuel, tu participación acerca de tu experiencia como empresario en Tabasco. Muchas gracias, Manuel. Nuevamente, bienvenido. Adolfo, muy buenos días. Agradezco mucho la invitación que nos hace la Asociación de Bancos de México y en especial a don Luis Niño de Rivera por tomarnos en cuenta en esta participación. También agradezco a todo el público que nos acompaña el día de hoy y esperemos que este foro pueda servirles para tener un poco más de idea de lo que significa para nosotros en el trópico el producir leche. En el día de hoy y hasta el futuro. Si me pueden poner la siguiente lámina, por favor. Bueno, la experiencia de nosotros como una historia en breve empieza en el siglo pasado, primera mitad del siglo pasado, la comercialización de la leche se hacía con leche cruda. Prácticamente la leche se vendía de casa en casa y se servía para poderse consumir. Y también ya tenemos una tradición de quesos artesanales en todo el sur del país que siguen funcionando y trabajando con mucho éxito. Por ahí de los años 60 empezó también el tema de la pausterización de la leche con la venta de la leche en botella de vidrio. Y en la década de los 90 y la primera década de este siglo también tuvimos una planta ultra pausterizadora de los productores ganaderos del estado. Al día de hoy, la mayor parte de la leche que se consume en el sur sureste y específicamente en Tabasco es leche ultra pausterizada que viene de fuera del estado. Fue por esto que Pecuaria Brazuca buscamos una integración de vertical partiendo del ganado GIL lechero que teníamos en la finca seleccionándolo por producción de leche. Después montamos un laboratorio de fertilización in vitro para multiplicar esta genética de ganado GIL y también de ganado F1 de holandés con GIL para poder finalmente llegar al mercado con un producto local, un producto fresco, un producto natural. La siguiente lámina, por favor. Y bueno, para poder nosotros poder comprobar el modelo de negocio que estábamos idealizando, buscamos las experiencias del pasado, tanto las buenas como las malas, y encontramos que el tema era partir de entrada con la genética. La genética era el punto de partida que requeríamos para poder construir todo un proyecto. Y fue entonces que en el 2013 montamos un módulo de ganado F1, 100 vacas F1 en Ordeña, para poder comprobar que en el trópico es posible producir leche con calidad sanitaria durante todo el año, con rentabilidad y sustentabilidad. Afortunadamente, en este proyecto logramos superar la expectativa que teníamos de 15 litros diarios en vacas F1 de primer parto a 18 litros diarios en 305 días, que para el trópico ya es un volumen significativo. Y bueno, finalmente pudimos corroborar la hipótesis que teniendo genética de calidad especializada para el trópico con manejo y producción, es posible tener un proyecto viable y rentable en el trópico. La siguiente lámina, por favor. Finalmente, les comento, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la finca con el producto que comercializamos, que es Lemú, le llamamos la leche de hoy? La leche de hoy porque la leche ayer estaba en la vaca y hoy ya está en la casa de los consumidores. Tiene unas características particulares que nos hacen ser un producto diferenciado. En primer lugar, es un producto integral, es decir, la leche no se estandariza como regularmente se hace, como leche light, semidescremada, leche entera con el 1, 2 o 3% de grasa, sino que la leche tal cual viene de la vaca, se pausteriza y se homogeniza y se entrega el producto íntegro al consumidor. Por otra parte, otra característica importante de nuestra leche es que la leche se pausteriza y se envasa en el mismo lugar donde se produce y no se mezcla con otras leches. Es una leche exclusivamente de la leche de las vacas de nuestro rancho. Y un tema muy importante que comentaba don Luis, que nos hace muy particular y que es un tema que está creciendo a nivel mundial, es que las vacas dos índicos, como el ganado ojir, como el ganado cebú, tienen la característica de producir beta-caseína A2A2, que es una leche muy similar a la leche materna y nos permite tener una leche que no es alergénica y que además es de excelente digestión para el humano. Eso nos ha ganado un muy buen mercado actualmente. Y eso es un tema que tiene gran potencial en el trópico. Finalmente, nuestro producto es fresco, pausterizado, no es ultra pausterizado, eso mantiene muchas características positivas de la leche y lo comercializamos en botella de vidrio, que es un envase retornable, a través de una app que se baja en el teléfono y se hace entrega a domicilio. Entonces, con esto es un simple ejemplo de muchas cosas más que se pueden hacer en el trópico si logramos hacer sinergia entre la banca, las políticas públicas, una muy buena genética, manejo y nutrición. Le agradezco la intervención y estoy a las órdenes por cualquier comentario. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, Manuel. Muy completa tu presentación, y vaya, yo creo que es de los temas que para el público seguramente va a ser interesante, esta calidad de la leche, la dos a dos, lo que tú comentabas de su enorme calidad, de su parecido con la leche materna, y de fácil digestión y de buena calidad. Yo creo que esa es de las grandes aportaciones de la producción de esta raza, del Gilded Gerolando, esta calidad tan buena de leche, que como tal es muy buena para el ser humano y que también puede tener otros derivados, los que ya presentabas en términos de quesos, cremas, etcétera, que es algo muy buena aportación. Muchas gracias, Manuel, por tu participación. Daríamos la siguiente presentación sería de Tatiane. Nuevamente, Tatiane, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, en este horario sobre todo. Sabemos de lo complicado en estos horarios y poderte tener el día de hoy. Como ya comentaba Luis Yeño de Rivera, Tatiane es una especialista en el tema de GYR, y ella está en Brasil, y es juez incluso del tema de la raza Girolando. Y ella nos va a comentar, pues lo que ha implicado el GYR y la experiencia del GYR en Brasil y cómo se ha convertido Brasil en una potencia muy importante a partir de la incorporación del GYR y del GYR Orlando en ese país. Nuevamente, gracias, Tatiane, y adelante. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto participar de este foro con ustedes. Yo agradezco por la invitación. Y realmente, aquí en Brasil ahora, son casi medio día y treinta, y estoy con mi bebé de seis meses. Entonces, en esfuerzo, estoy aquí con ustedes. Y yo quería presentar algunos datos aquí que tenemos en Brasil. Actualmente, estoy como directora de Relaciones Internacionales de la Asociación Brasileña de los Creadores de GYR Orlando. La próxima lámina, por favor. Y vamos a hablar un poquito de la importancia del GYR Orlando en la economía brasileña. Entonces, hoy, como directora de Relaciones Internacionales de la Asociación, pero trabajo en la parte de consultoría en evolución genética de datos ganaderos, trabajando también con producción en vitro de embriones y con juzgamientos en ABCZ de todas las razas cebuínas y también los cruces de GYR Orlando. Próxima lámina, por favor. Yo voy a presentar un poquito para ustedes por qué GYR Orlando hoy es tan importante para nuestra economía en Brasil. Ahí está vacas, GYR Orlando, en pastoreo, en producción lechera. La heterosis, el vigor híbrido de hosting con GYR realmente hace verdaderas máquinas de producción de leche. Próxima. Estamos ubicados en regiones tropicales, así como ustedes, y entonces con elevadas temperaturas, elevadas humedades, una diversidad también climática y que necesitamos realmente trabajar con animales que soportan el estrés térmico. Próximo. Y por estarmos en las regiones tropicales, próxima lámina, por favor. Entonces, tenemos que pensar que esta vaca que va a producir leche, todo su fenótipo, es en la realidad la suma del genotipo, del material genético, pero la suma con medio ambiente, la interacción de esos dos, que va a resultar en éxito de producción o no. Próxima lámina. Los factores para producir leche, que son realmente muy importantes, tierra, mano de obra, rebanho y tecnología. Próxima lámina. Las condiciones de edad climáticas en los trópicos, tenemos que llevar en consideración el suelo, pasturas, temperatura, humedad, los promedios de pluviosidad de cada finca, realmente para tener un buen plan de trabajo para producción lechera. Próxima lámina. Y para mostrar para ustedes que los de los alrededor de 37 billones de litros de leche anuales que Brasil produce, tenemos una gran extensión territorial aquí en Brasil, más de 86% de la leche se produce con vacas guirolando, con varios grados de cruce de guir por hosting. Por ejemplo, más al sur tenemos animales con más fracciones de hosting en comparación con guir. Más al centro del país, con buena nutrición, buenas instalaciones, podemos tener animales hasta tres cuartos, por ejemplo, con 75% de hosting y 25% de guir. Y más al norte, más cerca de la línea del Ecuador, tenemos animales, obviamente, con fracciones raciales, más a la raza cebuina, para aguentar las condiciones climáticas. Entonces, alrededor de 75% de fracción racial de guir, con 25% de hosting. Y por esa versatilidad, adaptabilidad de guirolando, lógicamente, que es la raza que más produce leche hoy en Brasil, con un número considerable de más de 37 billones de litros anuales. Próxima lámina. Entonces, en la Asociación Brasileira de los Creadores de los Ganaderos de Guirolando, hacemos todo el trabajo, no solamente de genealogía, de controles de registros, pero también control lechero de los atos en todo el país. Próxima lámina. Aquí, para ustedes tener una idea, la evolución del número de registros genealógicos, desde 89 hasta 2019, cómo ha desarrollado la evolución, lógicamente, del Red Book, del número de registros genealógicos, en esos últimos años. Es creciente hoy. Lógicamente, que hay algunos años muy especiales, de 2007, 2008, un desarrollo muy grande. En esos últimos tres años, ya estamos en estabilidad de número de registros. Próxima lámina. Tenemos el Brasilian Guirolando también. Próxima lámina. Que es el proyecto, lógicamente, de difusión de toda esa parte de conformación funcional también de una vaca que soporte adaptación a los trópicos, que puede ir a pastoreo, pero que también tiene mucho potencial cuando cerrada en condiciones de más alimento, en condiciones de compost barn, de fristol y todo eso. La versatilidad hoy de la vaca Guirolando realmente trae una competitividad muy grande para esa raza, no solamente para Brasil, pero para cualquier país que tenga también la parte de condiciones climáticas adversas. Próxima lámina. Aquí para ustedes tener una idea del número de atendimientos, controles y registros genealógicos efectuados por la Asociación de Guirolando desde 1989 hasta 2019. Son números muy expresivos, son más de 27.000 atendimientos por técnicos de la Asociación. Registros genealógicos de nacimiento, más de 474.000. Registros definitivos, más de 226.000. que registros genealógicos completos, más de 1.075.000 en total, y tenemos un total de todos los registros aquí con rebaño también de fundación, porque si tenemos vacas Holsten o Guir que no son registradas en las asociaciones de razas, la Asociación de Guirolando tiene por el Ministerio de Agricultura, también los técnicos son habilitados para hacer registros del rebaño del ato de fundación. Y ahí con el total tenemos más de 1.852.000 registros efectuados por la Asociación. Próxima lámina. Tenemos el programa de mejoramiento genético de la raza con test de progenio que empezó en 96, con toros seleccionados ahora desde 2018 por la selección genómica, y el programa empezó en 2007, pero ya con todos los toros en test de progenio desde 96. Próxima lámina. Aquí para mostrar que es muy importante también las buenas prácticas de manejo, juntamente también con la parte de crianza de terneras, aquí en la Hacienda Santa Lucía, donde están más de 600 terneras, 650 terneras alrededor de eso, en la parte del manejo de la parte de terneras tropicales adaptadas. Próxima lámina. La selección de toros guirolando desde 96 hasta 2018, las preselecciones, y ahora tenemos lógicamente toros probados también, tres cuartos y cinco octavos puros sintéticos de la raza guirolando. Próxima lámina. Es muy importante, juntamente con toda la parte genética, también las buenas prácticas de manejo, todos los cuidados desde que los animales nacen, toda la parte de cuidados esenciales con las terneras, después con ovillas, hasta la maternidad, y también en orden. Próxima lámina. Bienestar animal hoy es esencial en Brasil, ya tenemos empresas ganaderas, ganaderías certificadas como bienestar, así como también tenemos certificaciones en Brasil, de beta-casalina 2 a 2. Próxima lámina. El consumidor hoy, lógicamente, él quiere tener esos datos de bienestar de los animales. Aquí para mostrar la evolución genética para producción de leche, para ustedes observar, aquí está por año de distribución de semen por grupo de toros, las hijas de los toros en 2000, aquí grupo 5, grupo 10, y después el grupo 20, para ustedes percibir la evolución genética realmente que hay, de las hijas de los toros que están en test de progenio. Próxima lámina. Lógicamente que todos esos cuidados y también la suma de la buena genética con buenas prácticas de manejo, tenemos, por ejemplo, aquí vacas en ordeno mecánico, guirolando, sin terneros, sin ocitocinas, sin manejas en las piernas, sin cuerdas, totalmente de mansedumbre, de buen temperamento para ser ordenadas mecánicamente de una manera tradicional, igual las vacas europeas, pero necesita todos esos cuidados de buenas prácticas de manejo y una buena genética también. Próxima lámina. Una evolución de la producción de vacas guirolando, para ustedes tener una idea, tenemos ahora más de 6.500 de promedio y en esos últimos 18 años con 60% de aumento. Entonces, teníamos lactancias alrededor de 4.000 kilos de leche, ahora ya tenemos un promedio de más de 6.500 kilos de leche por lactancia de vacas, llevando en consideración una lactancia de 305 días. Próxima lámina. Aquí un gráfico muy interesante, que es la evolución genética para producción de leche y edad al primer parto. Ustedes pueden percibir en rojo, que es el aumento de producción de leche en 305 días y cómo trabajamos también la parte de precocidad de esos animales. Y la otra línea más oscura es cómo conseguimos realmente bajar la edad al primer parto. Próxima lámina. Lógicamente que todo eso viene de datos, es un conjunto de factores genéticos, también el medio ambiente, las buenas prácticas de manejo. Aquí están vacas guirolando, caminando solas para adentrar en ordeno mecánico. Próxima lámina. Resultados del trabajo de la asociación. Entonces, tenemos más de 145.000 hembras evaluadas, son más de 236.000 lactancias evaluadas, 436 toros en pruebas, 25.000 lactancias cerradas por año. Esos datos son aproximados, entonces está más de 25.000 lactancias cerradas por año. Y más de 2.000 renótipos también de guirolando para las evaluaciones renómicas. Próxima lámina. Lógicamente que todo eso es un resultado genético, también con la parte de los cuidados de los ganaderos. Ahí, vacas guirolando en pastoreo con oriego. Próxima lámina. El futuro, con un banco de datos con más fenótipos, eso son con cada vez más datos de los animales, entonces el programa de mejoramiento genético se aumenta, se desarrolla en calidad y composición de la leche también, con más grasa, proteína y sólidos totales. Tenemos el SALG, que es el sistema de evaluación linear de guirolando, buscando también la parte de conformación funcional, que va a nos traer vacas más longevas. Y por último, las características también de salud, reproducción, que son también esenciales para tener rentabilidad en las ganaderías. Próxima lámina. Y aquí tenemos fincas como Santa Luzia, que llega a producir más de 42.000 litros de leche por día solamente con guirolando. Hasta 10, 15 años atrás, las más grandes fincas productoras de leche en Brasil eran solamente con ganado puro, más al sur, con Holstein, con Jersey. Ahora, en estos últimos 10 años, ya tenemos muchas ganaderías que producen un gran volumen de leche solamente con vacas guirolando, por tener más rentabilidad. Y hoy, Hacienda Santa Luzia, que es la que más produce leche con ganado guirolando, en el ranking de las 100 más grandes fincas productoras de leche en Brasil, son más de 42.000 litros de leche producidos diariamente solamente con vacas guirolando. Próxima lámina. Para mostrar también que no solamente en pastoreo, pero los sistemas de instalaciones también de compost barn, túneles de viento, fristols, todas las instalaciones más sofisticadas y tecnológicas, hoy en Brasil también están, más de 80% de vacas guirolando en esas instalaciones, porque tienen también un potencial de producción de leche increíble. Entonces, no solamente en pastoreo, pero también cuando con buenas tecnologías, la vaca también contesta muy bien en producción lechera. Próxima lámina. La modernidad también con órdenes mecánicos muy sofisticadas. Aquí en Brasil también muchas fincas se utiliza el ganado guirolando, lógicamente, para una producción de elevada porcentaje de composición de la leche en esos últimos años. Próxima lámina. Y para finalizar, me gustaría realmente dejar un mensaje que aquí en Brasil aproximadamente todas las ciudades, 99.2% de las ciudades en Brasil tienen actividad lechera, porque en cualquier pequeña extensión de tierra es posible producir leche. Entonces, producción de leche también es una razón social, es algo realmente social. Tenemos grandes fincas produciendo leche en Brasil, pero tenemos también más de 80% de las ganaderías que producen alrededor de 100 a 150 litros de leche por día. Y entonces, realmente necesitan de un ganado adaptado, rentable y eficiente. Próxima lámina. Muchas gracias a ustedes. Y ahí está mi correo electrónico. Tatiana, muchísimas gracias por tu presentación. Yo creo que mostrar este caso de éxito que es Brasil, realmente cuando uno lo ve desde México, estas cifras, esto que ha hecho Brasil en estas últimas décadas, tener más de un millón de registros del girolando y romper muchos mitos que hay en México, como la producción lechera en el trópico, lograr 305 días de producción, etcétera, son una muestra claramente de que sí es posible hacer las cosas, de que sí es posible aumentar la producción lechera, de que sí es posible hacerlo con la raza apropiada, con lograr todos estos elementos para este gran éxito que es Brasil. Yo creo que sin duda es una inspiración el caso brasileño para México y el detalle que tú nos das, pues nos aporta. Y me parece que es un caso que inspira, que inspira a México, que inspira a lograr y replicar muchas de las cosas que se han hecho ahí. Creo que es una presentación muy completa y le agradecemos muchísimo. Y daríamos pauta para que don Jaime Mantecón, de Arriaga, Chiapas, nos comente su opinión y su experiencia a lo largo de todos estos años, de 40 años. Él, la experiencia en la mejora genética, él es un experto en la mejora genética, y cómo ve para el caso de México la introducción de esta raza, lo que se ha logrado, y estos mitos que se pueden romper para México y cómo lograr que México también sea un caso de éxito en este sentido. Don Jaime, bienvenido nuevamente y le cedemos la palabra. Muchas gracias, Adolfo. Buenos días a todos. Me parece que después de escuchar a Manuel Suárez y a mi admirada Tatiane, pues ya me queda muy poco tema para hablar sobre esto que estamos ahorita tratando. Creo empezar diciendo que, en lo personal, yo tengo 77 años. Ya soy legítimo Parque Jurásico Ganadero Nacional. Mis compañeros que empezamos estos trabajos, pues ya prácticamente todos han fallecido. Y en el caso del ganado yir, nosotros tenemos, yo tengo en lo personal 55 años de criar esta raza, y con unos 40 de trabajar en los cruzamientos, como es el caso del girolando. La historia de la ganadería de nosotros, pues estamos ya ahorita en la tercera generación. Esto lo empezó mi padre en el año 1940. Lo continué yo, siguen mis hijos, que ya están cincuentones, y ya estamos en la etapa de preparación a mis nietos para que sea la cuarta generación dedicada a esta noble actividad. En la ganadería nuestra tenemos 400 o más de campeonatos nacionales ganados, hasta en estos 55 años que tengo de criar la raza. Tatiana tuve la gran satisfacción de vino a ser juez en Veracruz en una exposición nacional, y uno de esos 400 campeonatos nos los otorgó ella con el gran campeón de esa exposición, que en estos momentos es un toro que está en Estados Unidos, en el estado de Texas, trabajando por allá. La última vez que escuché a Tatiana fue en El Salvador, en una práctica que dio allá a los ganaderos, a los compañeros salvadoreños, y pues goza de una admiración por todo el continente americano como un técnico de altísimo nivel. Yo quisiera también comentar un pequeño, una frase, que es la siguiente. La genética no es cara. Es caro ordeñar una vaca mala o engordar un becerro corriente. Así que todo lo que invirtamos en esto, pues creo que será retribuido para todos los productores que participen. La situación de Brasil con México geográficamente tiene algunas diferencias importantes que quiero hacer contar en que tenemos que trabajar en México con el principal cliente que tenemos nosotros, que es Estados Unidos, que nos compra un millón de toretes anuales y que tenemos que prepararnos. Estamos muy controlados por una binacional de sanidad animal entre Estados Unidos y México y que eso nos tenemos que adecuarnos a estos controles sanitarios. En el pasado, ¿por qué no hemos logrado tener los éxitos que han tenido los brasileños? Primero, porque los trabajos en el trópico se empezó hace muchos años trayendo ganado de razas europeas intentando aclimatarlas en el trópico. Esto fue un fracaso monumental y específicamente en Tabasco hace muchísimos años. Nosotros mandamos a Fira y a una compañía cementera, a Pasco, que estaba trabajando en Tabasco, les mandamos 50 vacas y rolando F1 para que empezaran los trabajos de adaptación en el trópico. Desgraciadamente fracasó el programa, no se le dio continuidad y ahorita estamos en los inicios de lo que sería un trabajo ya responsable como este que estamos hablando ahorita. Por el otro lado, en México tenemos una situación muy grave en el altiplano y en el norte del país, específicamente en estos momentos la situación que está en Chihuahua, muy grave por el agua. Tenemos en la parte de Coahuila pozos de 300 metros y en el rancho de nosotros de la costa de Chiapas sacamos el agua de los pozos con el sombrero. Entonces, para producir leche necesitamos mucha agua y esta agua se encuentra en el sureste de México y creo que en ese momento es la razón por la cual la Oficina de la Presidencia y la Asociación de Banqueros de México están trabajando para provocar la producción de leche en el trópico con esas condiciones que tienen. Hablar de genética, pues ya todo lo dijo Tatiana, nada más quisiera hacer algún comentario también aquí. Nosotros hemos estado trabajando el girolando con Holstein, pero Holstein rojo. ¿Por qué rojo? Porque los becerritos no nos los castigan tanto para el mercado de Estados Unidos. En el mercado de Estados Unidos no nos compran el animal pinto de negro o lo castigan de una manera muy fuerte en los corrales de engolga. Hemos logrado abatir eso metiendo el Holstein rojo que tiene un limitante que no hay tantos toros probados de altísimo nivel como es el Holstein negro, pero hay toros muy buenos y nosotros tenemos datos muy buenos con las vacas que han nacido de estos toros. Para recomendarle a los productores que se metan en este programa que tiene que ser todo a través de transferencia de embriones, o sea, no tenemos vacas en el trópico de este nivel, las tenemos que producir y para producir tiene que ser a base de las tecnologías modernas que son las transferencias de embriones con fertilización en el laboratorio, el sistema FIC, que es el que está ahorita trabajando por todos lados con éxito. Pero tenemos que decirle también al productor o sea, ¿qué le va a meter a una vaca que van a hacer en el primer cruzamiento que es la F1, que hablaba Manuel y que hablaba Tatiana? Tenemos que darle la alternativa de de una vez orientarlos hacia dónde va esa vaca y hacia dónde la podemos llevar genéticamente. Entonces, en el caso de nosotros en la ganadería, sí tenemos una capacidad muy fuerte de producción de embriones F1 que pudiéramos llegar a producir hasta 20 mil por año para podernos aportar a este programa. Pero también tenemos manera de producir embriones tres cuartos que hablaba Tatiana y cinco octavos Holstein Segú y Segú-Holstein dependiendo de la situación geográfica o de los climas en donde vaya a ir este tipo de ganado. Yo quería creo que esto es lo que pudiéramos agregar a lo que ya se habló aquí. También quisiera decirles que la ganadería de nosotros la empresa ganadera nuestra estamos dispuestos a participar aportando el material genético pero aportándolo de darle a través de un crédito acoplado con la banca o con la compañía Nestlé con la cual tenemos ya pláticas muy adelantadas para participar con el material genético en un crédito hacia los productores que participen a cinco años a cinco años sin costo financiero. Es decir mezclar estos recursos con los créditos bancarios para la infraestructura que hace falta para manejar este tipo de animales. Al aportar nosotros parte del material genético que se utilice hasta donde los recursos de la empresa pudiéramos aportar si hace que la tasa de interés se baje muy considerablemente a la parte que va seguramente a hablar Paco Balina ahorita que sigue después de que termine yo. entonces si mezclamos estos recursos el material genético a cinco años a pagar sin costo financiero es decir sin intereses más los intereses que genere lo que se fondea con FIRA con la financiera agropecuaria creo que haría que la tasa de interés bancaria mezclado todos estos recursos sea muy atractiva para los productores que participen en el programa. sería mi intervención yo les agradezco mucho a Adolfo todas las invitaciones que me han dado para participar en este programa le agradezco y felicito mucho a la doctora Tatiana por su intervención es muy admirada por nosotros en la empresa y felicidades por ese trabajo que hace tan brillante tanto en Brasil como en Centroamérica que la he visto trabajar mucho en Centroamérica y lógicamente aquí en México asesorando algunas ganaderías mexicanas un fuerte abrazo para ella mis respetos mi gusto saludarla y para todos ustedes estoy a sus órdenes y nuevamente muchas gracias Adolfo No hombre muchas gracias don Jaime a mí me gustaría por sus palabras por su participación por su ofrecimiento para todos los productores que nos están escuchando y están participando en este programa y me gustaría rescatar una frase que dijo que yo creo que es muy elocuente y marca muy bien el mensaje la genética no es cara lo caro es ordeñar vacas malas y crear becerros corrientes creo que es un mensaje muy potente que ilustra muy bien el foro en el cual estamos participando don Jaime muchas gracias vamos a darle ahora la palabra a Mario Ordóñez Mario como saben nos acompaña desde Ecuador él es especialista él es ingeniero especialista en temas de nutrición que es un tema de enorme relevancia ya se ha hablado del tema de genética y ahorita hablaremos del tema de nutrición desarrollo de pastos etcétera Mario nuevamente gracias por acompañarnos y adelante por favor buenas tardes con todos antes que nada quisiera agradecerles por permitirme el día de hoy estar con ustedes para mí es un honor poder compartir un poco de las experiencias que tenemos en ganaderías les voy a compartir un poco las experiencias que hemos tenido en diferentes sistemas de producción haciendas que han tenido éxito con el hecho de la producción en lichería tropical creo que es algo muy viable yo tuve la oportunidad de trabajar al inicio de mi carrera profesional en altos estabulados en el norte de México y en la zona de California y de Nápoles actualmente me desempeño como consultor para Colombia México y Ecuador trabajamos mucho en lo que son sistemas pastoriles y tengo varias ganaderías que están trabajando actualmente en sistemas pastoriles de producción en trópico húmedo es importante yo quisiera empezar la charla es corto el tiempo que tenemos pero quisiera explicarles que realmente la demanda de leche y los lácteos en el mundo sigue incrementando se estima que para el 2050 vamos a ser 10 billones de habitantes y pues el incremento y la demanda de lácteos va a ser cada vez mayor y cada vez se ponen más ojos hacia los sistemas de producción en zonas tropicales donde tenemos algunas ventajas desde el punto de vista fisiológico de las plantas y de clima así como disponibilidad de agua y recursos como tal siguiente lámina por favor siguiente lámina por favor al hablar de las ventajas de producir la lechería en sistemas tropicales una de las ventajas principales es que tenemos una alta cantidad de biomasa que podemos producir para que ustedes sepan Nueva Zelanda que es un referente en sistemas de producción en pastoreo ellos producen alrededor de 12 toneladas de materia seca por hectárea por año en trópico tenemos el potencial de producir entre 18 toneladas hasta 30 toneladas ya en variedades mejoradas lo que nos permite tener una alta carga animal una ventaja también es que podemos producir este jorraje a un muy bajo costo el costo actualmente de producir un kilogramo de pasto es de 3 a 6 centavos de kilogramo de materia seca y normalmente las vacas son capaces de convertir por cada kilogramo de forraje que ingieren de 0.7 a 1.2 litros de leche entonces esto nos pone en una situación muy favorable algo importante que hay que hablar de los sistemas pastoreales es que no tenemos los costos de cosecha que se tienen sistemas estabulados donde se tiene que tener muchas maquinarias y recursos para cosechar el forraje situación similar sucede con el estiércol en sistemas pastoriles el estiércol ya es distribuido prácticamente por las vacas lo que nos permite tener un ahorro importante y desde el punto de vista ambiental también tenemos muchos muchos puntos a favor en el tema de confort animal y problemas modales pues en sistemas en sistemas pastoriles son muchos menos la cantidad de problemas que tenemos y esto nos permite tener menos gastos desde el punto de vista de veterinaria y la más importante de todas es que nos permite producir leche mucho más barato que en un sistema estabulado siguiente por favor al hablar de las desventajas como tal de los sistemas pastoriles en trópico uno de los primeros es que tenemos altos niveles de fibra en el forraje se está trabajando mucho en centros de investigación para esta variable irla siendo cada vez mejor ya se tiene variedades que tienen fibra de 60 de 55% que cada vez son más digeribles otro punto de desventaja son los bajos niveles de carbohidratos que tenemos en las pasturas sin embargo por la cantidad de radiación solar que tenemos y humedad tenemos la alternativa de producir maíz como suplementos de granos para poder alimentar a las vacas y lograr mejores niveles de producción algo adicional es que tenemos tenores de proteína que van del 8 al 18% en eso también están trabajando los centros de investigación desarrollados variedades cada vez con mejores niveles de proteína tenemos el estrés calórico desde el punto de vista desde el punto de vista de genética como tal Tatiana habló mucho del potencial que tiene el hecho de ordeñar vacas dirolando por un lado vamos a disfrutar del mejoramiento genético que se tiene en el coleste en los países nórdicos y por otro lado tenemos de evolución que ha tenido el guirlechero en los últimos 40 años lo que nos ha logrado lo que nos ha permitido tener cada vez vacas con mayores potenciales de producción algo similar sucede con ectoparásitos a medida que trabajamos con animales más adaptados pues va a ser mejor y más fácil controlar este problema que tenemos en trópico siguiente por favor algo importante al hablar de retos de los retos que tenemos a los sistemas pastoriles para que esto suceda y todo se cumpla como tal lo primero es que tenemos que entender al sistema pastoril algo que lo hace único y exitoso es que tenemos que tener altas cargas animales al evaluar un sistema de producción en pastoreo tenemos que siempre hablar de la productividad por hectárea no tanto por animal como si ustedes en los sistemas estabulados ya que a medida que tenemos más litros por hectárea pues la rentabilidad de ese sistema va a ser mayor la prioridad tiene que ser siempre producir mucho pasto y que sea cosechado por los animales algo importante que también que es clave para el éxito de un sistema pastoril es que tienen que ser sistemas muy simples con baja mano de obra para que tengamos un bajo costo fijo y podamos incrementar y maximizar las ganancias trabajar con animales adaptados y de alta fertilidad es clave también en sistemas pastoriles y esto pues creo que tenemos la raza y rolando como la opción número uno hoy en sistemas tropicales y lo otro es que las cargas de animales tienen que ir en función de las tasas de crecimiento del pasto siguiente por favor aquí les pongo un ejemplo de lo que sucede en Chile cada país y cada zona tiene diferentes estacionalidades lo que permite tener variación en las tasas de crecimiento aquí ustedes pueden ver que la cantidad de pasto que se produce en el año varía de acuerdo al clima que tengamos a la humedad y a la luminosidad y en función de esto tienen que ir diseñados los programas del manejo de la reproducción de las vacas entonces siempre queremos tener la mayor cantidad de vacas paridas en época que se tiene mayor cantidad de pasto y esto va a ser clave para que podamos producir una leche a un menor costo siguiente por favor aquí está una lámina hecha por McCarthy es un investigador que encontró que a medida que tenemos mayor carga animal se maximiza la rentabilidad por hectárea por un lado tenemos menos litros por vaca a medida que tenemos más vacas se pierde un poco del litro de leche por hectárea sin embargo los litros totales tienden a ser incrementales actualmente como les decía en Nueva Zelanda ellos trabajan con aproximadamente 2 a 2.5 vacas por hectárea en sistemas tropicales hemos llegado a tener haciendas que manejan en sistemas netamente pastoriles de 7 a 8 vacas por hectárea podemos sacrificar un poco la leche por vaca sin embargo los productores van a ser mucho más retables esto es algo muy importante que tenemos que entender si queremos producir leche en un sistema pastoril siguiente por favor aquí les voy a presentar unos ejemplos de éxito de haciendas que han logrado cumplir las cosas que hemos hablado de los retos en sistemas de producción esta es una hacienda en Brasil que tiene 9 hectáreas es una hacienda pequeña 9 hectáreas destinadas al pastoreo aquí vemos un pane como bombasa y 4 hectáreas de caña de azúcar para las épocas de menor crecimiento del pasto suplementar como un forraje producido en la hacienda este productor lo daña 110 vacas y produce 2.400 litros diarios lo que le da una producción total de 70 mil litros por hectárea por año casi el triple de lo que se está logrando actualmente en Nueva Zelanda esto nos pone una meta muy alta y nos indica la capacidad que se podría llegar a tener en un sistema pastoral bien manejado siguiente por favor esta es una hacienda la siguiente es una hacienda en Brasil que está quedando en la blog Santa Lucía aquí esta fue una diapositiva hace algunos años esta hacienda actualmente produce 42 mil litros al día está ordeñando 2 mil vacas aquí en la diapositiva vemos como les dije hace algunos años que se está produciendo alrededor de 50 mil litros por hectárea por año casi el doble de lo que se tiene en sistemas muy eficientes en países de clima templado entonces realmente esto esto nos indica el potencial que tenemos siguiente por favor es una hacienda en Ecuador donde actualmente se tienen 210 hectáreas en pastoreo siguiente 210 hectáreas en pastoreo y se ordeñan alrededor de 4 mil vacas tenemos una producción de 55 mil litros por día y una productividad de 90 mil litros por hectárea por año lo que supera en creces a un sistema de producción en clima templado entonces realmente el potencial que tenemos de producir es muy alto es cuestión de que entendamos el sistema pastoreo que no lo enfoquemos a la productividad por vacas sino más bien a la productividad por hectárea que ahí es donde está el secreto de producir leche muy barata siguiente por favor aquí les pongo unas fotos de básicamente la que yo considero la principal ventaja en un sistema tropical es realmente el forraje que consideramos nuestra principal herramienta para producir leche barata aquí vemos pastoreos de vacas en la parte interior en lagunes en Ecuador es una ciudad pequeña de 25 hectáreas donde se rodean aproximadamente 100 vacas con 2 mil litros de leche vemos Santa Lucía y en la parte superior vemos el pasto Tifton que es una variedad nueva que salió de Estados Unidos con altísimos niveles de digestibilidad con niveles de proteína ya del 22 al 24% entonces realmente los ojos del mundo están puestos en el trópico y yo espero que en los siguientes años sigamos sacando variedades que nos permitan alcanzar mayores productividades siguiente por favor aquí les pongo de ejemplo también algo algo puntual esto es una una hacienda en Brasil de un productor que participa en un proyecto que se llama Valdelleno es una hacienda muy pequeñita la hacienda más pequeña del proyecto son 0.5 hectáreas este productor ordeña 8 vacas y produce aproximadamente 100 litros diarios ¿por qué puse esta diapositiva? siguiente por favor ya que ya que el enfoque que le quiero dar es que independientemente del tamaño de la hacienda es muy viable producir leche y generar rentas siguiente este productor en 0.5 hectáreas estaba generando una renta en ese entonces de aproximadamente 500 a 600 dólares por mes es un sueldo prácticamente muy digno para una hacienda tan pequeña y ya que nos pondría incluso a competir con cualquier sistema de producción agrícola como tal sacar 500 o 600 dólares de inmediata y que una persona pueda vivir bien pues nos pone nos pone un ejemplo de lo que se podría hacer independientemente del tamaño de la hacienda con pequeños productores bien enfocados donde se tiene una mejor calidad de vida para las personas y del potencial que tenemos de producir leche entrópica yo creería que independientemente del tamaño las metas están puestas y pues básicamente sobre eso es lo que tenemos que trabajar aquí les dejo mi correo y unas palabras de Simón Wallace que es un productor también que está en Brasil que lo ordeña alrededor de 2000 vacas en sistemas pastoriles de entrópico y él habla mucho de que la tecnología es importante la genética es necesaria para que todo esto se cumpla que el clima es fundamental pero sin embargo si no tenemos un equipo bien capacitado integrado y motivado pues nada de esto sería posible entonces el mensaje sería que podemos producir leche entrópico y la clave del éxito es que tengamos equipos muy muy motivados integrados que sean parte de la familia que se tiene que tener en una hacienda para producir leche muchas gracias Mario muchísimas gracias por tu presentación la verdad es que muy elocuente muy interesante sin duda ya vamos viendo cada uno de los ingredientes que son necesarios para este éxito que se busca para el sur sureste la base genética la pone muy bien Mario aquí en su última transparencia la base genética como necesaria el clima lo tenemos el agua lo tenemos la tecnología está disponible y tener equipos creo que se van formando todos estos ingredientes sobre la base la base genética y vamos a dar pauta ahora al tema de financiamiento el ingeniero de Walina Paco de Walina que es un experto en todos los temas agropecuarios coordinador del comité agropecuario de la asociación de bancos de México nos va a comentar los diferentes esquemas que hay para el financiamiento del tema genético entonces bienvenido nuevamente Paco muchísimas gracias por acompañarnos y adelante tienes la palabra muchas gracias Adolfo gracias por la oportunidad de participar en este importante evento donde vamos a platicar de los esquemas de financiamiento que están dirigidos a la mejora genética en el sureste del país comentarles como introducción que este esfuerzo viene del año pasado en la banca no teníamos o no tenemos mucha experiencia de estar financiando producción de leche en el sureste del país en las zonas tropicales lo que veníamos o lo que venimos financiando es básicamente ganaderos en la parte occidente en el norte en el bajío ganaderos que manejan ganado estabulado de la raza Holstein y que toda la alimentación pues viene de forrajes o viene de alimento balanceado el año pasado que tuve yo la oportunidad de hacer una gira por el sureste del país para conocer cómo venían manejando la producción de leche qué características tiene esa zona tuve la oportunidad de conocer a don Jaime Mantecón igualmente a don Manuel Suárez quienes aportaron mucha información para el grupo de trabajo que se formó para este proyecto de impulsar el incremento de leche en el sureste del país si nos vamos a la siguiente lámina bueno la mejora genética en este proyecto está basada en mejorar genéticamente a las vacas comerciales que actualmente existen en el sureste a través de transferencia de embriones combinando la raza Gir con la raza Holstein para con ello en este caso la vaca que nazca pueda tener las características para poder incrementar la productividad de la leche y en segundo lugar poderse adaptar como ya se comentaba por parte de Tatiane adaptarse a las condiciones del trópico en la siguiente lámina la siguiente lámina pues el reto que teníamos es cómo lograr un esquema de financiamiento para un proyecto que para que genere flujo se requiere pues un largo plazo ahí ustedes podrán ver las etapas que se tienen para que finalmente un proyecto de transferencia de embriones pueda generar pues prácticamente flujo a partir de que la vaquilla o la ternera que nace ya con una combinación de razas ya con una mejora genética F1 bueno pues esta ternera pues tiene primero que tener un periodo para que se pueda cargar y posteriormente un periodo para que puedan hacer el ternero que le permita ordeñar esa vaca estamos hablando de un periodo mínimo de casi tres años o un poco más de tres años entonces aquí el reto es un esquema de financiamiento que durante este periodo prácticamente no le exija a los productores estar pagando intereses o estar pagando capital sino que la carga financiera que tengan en este plazo o sea nula o sea muy baja la siguiente por favor este esquema de financiamiento pues aprovechamos por una parte las garantías que ofrece la banca de desarrollo específicamente FIRA que tiene una serie de garantías que permiten cubrir primeras pérdidas de un portafolio de crédito y todavía en caso de que esa reserva que se forma para cubrir primeras pérdidas se agote entra una segunda capa que cubre hasta el 50% del riesgo descubierto una vez que se agote esa reserva para primeras pérdidas aquí lo que se busca es que el productor prácticamente no aporte garantías adicionales a lo que va a ser el proyecto que vamos a financiar en algunos programas se le solicita una garantía líquida del 10% en otros programas no y prácticamente queda en prenda lo que se esté financiando en la siguiente lámina la otra cosa que caracteriza este esquema de financiamiento es una serie de apoyos financieros que ayudan a reducir el costo financiero por un lado dada las coberturas de garantías que otorga la banca de desarrollo la banca comercial otorga tasas preferenciales adicionalmente a ello el productor puede tener acceso a apoyos en tasas de interés de hasta 200 puntos base así como apoyos al costo de la garantía con un descuento de hasta el 50% de ese costo también hemos tenido la participación del gobierno del estado en este caso ya está listo y ya está aportado un recurso de parte del gobierno del estado de Chiapas hacia FIRA para poder también participar con una aportación del 20 al 35% a lo que sería el proyecto de inversión todos estos apoyos combinados reducen significativamente el costo financiero y comentar adicionalmente lo que ya comentaba don Jaime Mantecón estamos en pláticas con don Jaime y con don Manuel Suárez para buscar un esquema en donde el proveedor de la genética pueda aportar también un cofinanciamiento como decía don Jaime sin costo financiero de manera que también ello contribuya a bajar todavía el apalancamiento y el costo financiero de un productor la siguiente por favor bueno este es un ejemplo de lo que ya está digamos aportando el gobierno del estado de Chiapas en donde estamos manejando mayores aportaciones no reembolsables para productores más pequeños y un poco menor de aportación para productores digamos medianos o grandes en este caso bueno esa aportación que hace el gobierno del estado de Chiapas ayuda mucho a reducir el apalancamiento de los proyectos de una inversión del 100% el apalancamiento se reduce al 58.5% y la aportación del productor anda en niveles desde el 6.5 hasta el 8% estos apoyos tienen un máximo por proyecto de 125 mil pesos para personas físicas y de 375 mil pesos para personas morales como podrán ver cuando se combinan los apoyos con financiamiento pues tiene un beneficio muy fuerte en los costos financieros que tiene que pagar el productor la siguiente por favor bueno los beneficios que tiene este programa es que contribuye al objetivo de incrementar la producción de leche en el sureste del país no se exigen garantías adicionales se manejan plazos acordes a la generación de flujo de los proyectos financiados sobre todo en el tema de mejora genética en donde los primeros años prácticamente la carga financiera es nula o muy pequeña se tiene acceso a tasas preferenciales por parte de la banca apoyos también que otorga la banca de desarrollo en tasa en costo de garantía asimismo la banca de desarrollo con recursos que también está aportando también va a dar asistencia técnica y acompañamiento a los productores beneficiados el gobierno del estado como ya comentamos también participa con aportando una cantidad a la inversión y también este es un grupo de trabajo donde está participando la industria láctea de manera activa principalmente consumiendo el producto que generan los productores financiados está participando por ejemplo Nestlé Lala con una asociación con otra empresa pausterizadora que se llama Pradel Liconza Segalmex que es una entidad del gobierno que también adquiere leche de pequeños productores así como la industria de fabricantes de queso que la participación de ellos es muy importante no solamente para la compra de la leche a los productores financiados sino que ellos también se pueden participar direccionando del pago de la leche una cantidad para el pago de los créditos de manera que se hace un círculo cerrado con mucha posibilidad de que los financiamientos sean recuperados yo con esto termino esta intervención le agradezco mucho Adolfo y nos ponemos a la orden muchas gracias muchísimas gracias yo creo que muy muy buena tu presentación muy detallada yo creo que explicas muy bien el programa ahorita que existe ya en Chiapas y que esperemos que pronto pueda arrancar ya también en Veracruz y en Tabasco muy pronto y pues bueno las otras posibilidades de tener otros esquemas de financiamiento hacia todo este tema que es el tema genético si me permiten pasaríamos a la sección de preguntas y respuestas yo traté de agrupar la sección de preguntas y respuestas para nuestros especialistas para el que quiera participar y que pueda y que desee dar su opinión al respecto entonces son preguntas abiertas y las agruparía en cuatro si me permiten comento las cuatro preguntas y quien quiera tomar la palabra de nuestros especialistas que lo haga son las siguientes cuatro preguntas la primera es cómo llevar todos estos casos de éxito que se comentan a los pequeños productores hay mucha inquietud de los pequeños productores si esto es factible para llevarlo a los pequeños productores cómo hacerlo cómo hacerlo y cómo si es posible si es posible hacerlo esa es la primera pregunta la segunda va dirigida hacia esta tradición que hay del modelo de doble propósito de leche y carne en el sur sureste si qué ha ocurrido si se puede realmente especializar solamente en leche o en carne o debería de subsistir con esta incorporación del girolando hasta dónde es uno hasta dónde es otro esa es una segunda pregunta la tercera pregunta es la opinión de si en el trópico se puede desarrollar silo de maíz y si es factible y si es rentable si es eficiente y la cuarta pregunta es sobre los accesos a los esquemas de financiamiento cómo hacerlo cómo lograrlo cómo permitir que los productores que nos están escuchando pudieran recurrir y tener acceso al crédito para este tema de mejora genética entonces abro 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 la palabra a nuestros a nuestro foro de expertos de especialistas para estas cuatro preguntas para quien desee participar adelante para tatiane para manuel suárez para don jaime para mario para paco por favor es qué opinan de estas preguntas adolfo si me permites como no don jaime por favor adelante y de aquí hay una pregunta que hace Hugo Gómez Flores que va dirigida directa a mí que dice cómo cómo se puede mayor acceso al crédito por parte de los pequeños productores yo quisiera ponerme a las órdenes de los pequeños productores que quieran participar en el crédito de alguna manera ayudarlos a integrarlo y coordinarnos con el banco con el banco interesado en esto nosotros en la empresa le daríamos ese apalancamiento con mucho gusto a los pequeños productores y esto sería una colaboración de nosotros para irlos acercando a la banca sea organizarlos y acercarlos a la banca tenemos una empresa nuestra que está en una negociación con uno de los bancos para ser dispersores del crédito que se va a otorgar en esto entonces a través de esa empresa de nosotros filial a la ganadería pudiéramos ayudar a que puedan hacer sus expedientes de crédito y fortalecerlos para que pueda la banca entrar con ellos ahí me gustaría dejar el teléfono en la dirección de nosotros y la pone por ahí Adolfo para que entren en contacto conmigo directamente los que tengan interés en el crédito en el crédito pequeño en el crédito de menos de 500 mil pesos que es donde van a tener un problema para poder entrar directamente con los bancos con todo gusto ahí comunicaríamos en este en este en este foro y con todo lo que se transmita la información de don Jaime Mantecón para el contacto con lo que acaba de él de escribir tanto de el Rosario y toda la información de la finca el Rosario y don Jaime y entonces aparte de financiamiento Paco Dovalina quisiera estas inquietudes que hay si gracias yo quisiera hacer un comentario en tres puntos que se comentaron una de las cosas es de que el esquema de financiamiento también contempla un soporte de asistencia técnica que van a otorgar técnicos de FIRA para buscar que estos casos puedan llegar a buen éxito aprovechando toda la experiencia que también tienen los especialistas en genética que están participando en este proyecto como don Jaime y don Manuel Suárez en la parte de silo de maíz en la gira que hicimos para ver necesidades los productores comentaron que si tienen la necesidad de mejorar las dietas del ganado a través del establecimiento de parcelas con silo de maíz que inclusive hay empresas interesadas en participar o que ya están participando dando inclusive infraestructura para que el maíz que se produzca pueda tener un adecuado trato para que la nutrición del animal pueda mejorar entonces el esquema de financiamiento también contempla créditos de más corto plazo para lo que es la mejora de nutrición y para lo que es también el manejo del ganado finalmente bueno cómo se accesa a estos esquemas de financiamiento hemos comentado que uno de los retos que tenemos en el sureste del país es que la producción está pulverizada en muy pequeños productores que a lo mejor individualmente difícilmente pueden accesar a un banco pues por la distribución geográfica y por los pequeños montos de financiamiento que solicitan en ese sentido tanto FIRA como los bancos tenemos ya identificados y con líneas autorizadas a dispersores de crédito que sin la regulación tan pesada que tiene la banca pueden ellos atender a esos pequeños productores como también lo comentaba don Jaime Mantecón y ahí sí pueden dar créditos más bajos y con mejores o con menos requisitos digamos de lo que pide la banca ya créditos un poco más grandes se pueden atender directamente por la banca estos dispersores de crédito también queremos comentar que son financiados por parte de la banca y con recursos y garantías de FIRA para precisamente facilitar el acceso al crédito si yo creo que hay muchas preguntas acerca del tema del financiamiento hay una específica ahí para para Tabasco no que yo no sé si Manuel Suárez también quisiera comentar algo del tema de Tabasco sí en términos de la inquietud va dirigida hacia el precisamente cómo lograr este acceso al tema genético en Tabasco no y el tema del crédito también es la pregunta que hace el público sí muchas gracias Adolfo respondiendo más o menos a las preguntas que nos hacen el favor de hacer el tema del doble propósito el tema del doble propósito creo que es una alternativa que pueden tener los productores aunque considero que la mejor opción es tener ganado especializado o sea puedan haber ranchos doble propósito pero ganado especializado para un fin en este caso que hemos platicado el día de hoy de ganado giroland específicamente la propuesta de nosotros con ganado F1 el ganado 50% según guilechero y 50% holstein es un ganado que nos va a permitir tener la mayor rentabilidad en la producción de la leche estos animales pueden producir animales de carne lógicamente pero tenemos que enfocarnos y definir nuestro proyecto de negocio creo que debemos de definir hacia dónde va nuestro negocio en la pecuaria del trópico como explotación específica y en base a eso hacer el proyecto de largo plazo con respecto a la pregunta del silo de maíz el silo de maíz si es una alternativa muy importante al igual que el conservar heno que tenemos en exceso en el verano para la temporada de invierno uno de los detalles importantes a resolver en el trópico cuando trabajamos sistemas de pastoreo es que tenemos temporadas muy buenas y temporadas malas entonces tenemos que cuidar tener comida para la temporada mala entonces el silo de maíz es una excelente alternativa y por supuesto que es rentable y viable poderlo realizar ya muchos productores en el sur sureste del país lo realizan con mucho éxito con respecto a los sistemas de financiamiento que comentaban el esfuerzo que se está haciendo con la banca de incorporarlo en estos sistemas de financiamiento donde nosotros como proveedores de genética bien lo decía don Jaime estamos participando con tasa cero prácticamente no vamos a cobrar un financiamiento por el tiempo que dura el crédito eso es nuestra aportación para el pequeño productor para que pueda ser viable para él un proyecto donde va a empezar a recuperar su inversión en un plazo de dos o tres años también parte de la industria como el caso de Nestlé tiene sistemas de financiamiento para los productores que van a recuperar a través del cobro de la leche aquí lo importante dejar el mensaje es que estamos preparados en el sur sureste con la genética adecuada con el proyecto adecuado y es solo la integración de las partes desde el productor el acceso al financiamiento y el acceso a la genética que hoy está disponible para que podamos hacer un proyecto que pueda cambiar las condiciones actuales no sé si faltó alguna pregunta por responder ahí Adolfo sí muchas gracias Manuel por tu participación yo quisiera si me permiten esta pregunta dirigírsela a Tatiane que es un poco la inquietud de precisamente de los tamaños de los tamaños de las fincas y de las inquietudes que hay que tanto era ella hacía mención que en Brasil había muchísimas fincas pequeñas que podían producir leche y lo hacían rentable y me parece que esta inquietud también es para México hay preguntas ahí desde qué tamaño de finca puede hacerse rentable con la incorporación del girolando entonces si ella nos podría comentar acerca de esto Adolfo tenemos muchas fincas en Brasil y para usted tener una idea tenemos ganaderos que son asociados de girolando y que comunican alrededor por ejemplo de cinco nacimientos anuales entonces son muy pequeños y son asociados y producen leche y muchas veces ellos agregan valor a la leche produciendo sus propios quesos artesanales mantequilla y otros productos derivados lácteos para agregar valor en venta de esos productos entonces hay ganaderos realmente que producen de 50 litros de leche diarios como también Mario mostró las fincas pequeñas alrededor de 100 kilos y que participan del proyecto Valdigeno que es de Embrapa de la empresa de investigación lechera aquí en Brasil y la asociación también tenemos esos pequeños pequeños ganaderos lo más importante es que realmente el pequeño el medio el grande ganadero tenga realmente plan de trabajo y haga eso junto con los técnicos o técnicos de extensión o técnicos realmente de las cooperativas o técnicos por ejemplo de los apoyadores regionales las cámaras municipales del gobierno y todo eso entonces es posible si realmente producir una pequeña cantidad de leche y ser rentable con la familia con pocas personas realmente que están envolvidas en eso y lo más importante es realmente un plan de trabajo donde el ganadero está y donde él quiere llegar por ejemplo hoy yo voy a empezar con cinco vacas en lactancia pero yo tengo los proyectos para continuar aumentando eso para trabajar realmente para aumentar la rentabilidad por hectárea porque es posible realmente trabajar en pastoreo con pequeñas fincas y realmente ser rentable pero tiene que tener un plan de trabajo el otro punto que me gustaría también hablar es a respecto de doble aptitud yo tengo no solamente experiencia aquí en Brasil pero también en otros países de América Latina aquí en Brasil ya prácticamente no hay ganaderías que trabajan con doble aptitud porque sabemos porque sabemos que la especialización de ganar de leche o de ganar de carne es fundamental para tener el éxito de manera más rápida porque lógicamente que los biotipos son totalmente distintos los manejos son totalmente distintos entonces tener la especialización hoy en la parte de evolución genética es fundamental para lograr rentabilidad de manera más eficiente y más rápida pero hay otros países que sí siguen trabajando con doble aptitud pero en proyectos que realmente no son tan eficientes por ejemplo tenemos en Colombia ejemplo de trabajar con ganado siete colores ya prácticamente está disminuiendo mucho esos proyectos que se hace se intenta hacer el mismo en producción de carne y de leche con los mismos animales porque sabemos que se pierde mucho en eficiencia entonces cada vez más el mundo tropical está especializando no solamente en los manejos en nutrición en la parte de vacunación sanidad pero lógicamente también en la parte genética buscando la mejor genética del mundo que hoy está democratizada por semen y embriones de todas las razas en el mundo buscando el mejor pero en los cruces también buscando dos razas lecheras una raza europea que para el guirolanda es el hoste y una raza cebuina que para guirolanda es el guir pero con muchas posibilidades de cruces también pero la especialización es una realidad hoy en los países que están realmente aumentando sus producciones del hecho muchísimas gracias Tatiana por tu por tu intervención por tus palabras yo solamente quisiera ya prácticamente estamos en tiempo hay muchas preguntas en relación al tema del financiamiento les quisiera comentar dos cosas en temas del financiamiento primero que vamos a tener otro foro el día 24 de septiembre el jueves 24 de septiembre a la misma hora ahora sí que en el mismo canal banca explica se va a hablar ahí del financiamiento del esfuerzo que está haciendo FIRA del esfuerzo de financiera nacional del esfuerzo de banca comercial ahí se va a poder detallar lo que comentó Paco Dovalina del programa que hay con FIRA que se puede atender hoy las ventanas de FIRA y esperemos ya tener mayores avances también como comentó don Jaime vamos a transmitir ahorita toda la transmisión que se haga los datos de la finca El Rosario para que también puedan tener el contacto y puedan tener el contacto de todos nuestros expertos y especialistas para que puedan establecer lo que ofreció ahí don Jaime de asesoría para los pequeños y demás lo vamos a tener ahí para todo el público y si les parece dado que estamos en tiempo yo les quisiera pedir a cada uno de nuestros expertos un mensaje final yo creo que ha sido muy rica la reunión del día de hoy pero creo que si vale la pena un mensaje final de cada uno de ustedes entonces no sé quién quisiera empezar primero pero creo que si es muy valiosa la reunión yo la quiero agradecer de nuevo a nombre de la asociación de bancos de México de la oficina de la oficina de la oficina de cada uno de ustedes pero si recapitular y dar un mensaje final quién quién desearía empezar para dar este mensaje final de cada uno de nuestros expertos de nuestros especialistas Tatiana ¿te parece bien a ti que empieces? Sí mi mensaje final me gustaría realmente dejar un fuerte abrazo a todas las personas que están con nosotros a Don Jaime Mantecón a Don Manuel Suárez los ganaderos de México que ahí tienen muchas experiencias y prácticas también en la parte de genética y también de producción de granado y a todos ustedes que están también con nosotros las personas que están también interesadas a líneas de crédito para esos trabajos de cruces de mejora genética para realmente tener éxito en la producción lechera y estamos a disposición aquí en Brasil por la Asociación Brasileira de Ganaderos de Guirolando con informaciones con datos con visitas a fincas estamos a disposición para apoyarlos y también para ayudar en cualquier inquietud y mi mensaje final es que el ganadero realmente tiene que tener muy claro los planes de trabajo donde está donde quiere llegar para realmente empezar de una manera correcta de una manera que realmente sea rentable y que va a tener éxitos en la actividad muchas gracias muchas gracias Tatiana por tus palabras por tu participación el día de hoy y si les parece le pasamos el micrófono a don Jaime Mantecón para su mensaje final gracias Adolfo yo nada más quería comentar se me pasó a ser lo que en todas las reuniones que hemos tenido de trabajo ha habido muchas inquietudes por la parte de los ganaderos del estado de Veracruz que tienen una gran cultura de muchísimos años de criar ganados parto suizo del tipo americano y que quieren continuar con ese trabajo en la producción de leche y yo creo que se puede ayudarlos a ellos también aportando el ganado y el lechero que es factible de cruzar con el suizo americano y poderlo apoyar a ese tipo de ganaderos que son muchísimos cientos miles de ganaderos veracruzanos que tienen este tipo de ganado y que no lo van a mandar al rastro entonces creo que habría que hacer un trabajo genético con ellos también basado en el lechero con el cruzamiento del suizo americano también para ayudarlos pero recuerdo que hay una asociación en México de criadores de Swissbook que le llaman y que van a querer participar también en el programa y habrá que ver la manera de ayudarlos porque hay un asunto muy importante el maíz nace de abajo para arriba no de arriba para abajo entonces tenemos que hacer lo que el ganadero quiere hacer como su vocación y ayudarlo a que lo haga mejor entonces yo si estaría abierto en colaborar con ellos para buscar un cruzamiento con ese tipo de raza que tienen ellos en este momento muchas gracias a todos Tatiana un gran abrazo espero que la pandemia nos permite ir a Brasil pronto estamos con la universidad que tenemos nosotros en el grupo haciendo algunas negociaciones para hacer trabajos juntos con FASUN y a lo mejor posiblemente nos puedas ayudar en hacer esta concertación para producir los técnicos en México que necesitamos para el desarrollo de todos estos programas muchísimas gracias don Jaime por las palabras y también por esta posibilidad de extender el programa de Chiapas hacia Veracruz muchas gracias yo creo que en el caso de FASUN Tatiana nos puede ayudar bastante nos puede ayudar siendo tal vez un enlace de nosotros con FASUN para lograr el éxito técnico que podamos implementar en México ya estamos muy adelantados en las pláticas ya fui yo a Brasil con mi hijo que está encargado de esto y la universidad nuestra está lista para producir los técnicos que necesitamos para este programa excelente claro Jaime claro puedo ayudar sí y tenemos ya un gran avance con Bolivia también con muchos técnicos que están en FASUN entonces yo creo que se puede adelantar el trabajo de la misma manera que FASUN trabaja también con Bolivia muchas gracias muchas gracias muy buena noticia yo creo muy buena noticia este ejemplo de colaboración yo creo que sin duda al compartir experiencias y el ganar de casos específicos va a ayudar mucho a todos los productores y a toda la región del sur sureste del país quisiera cederle la palabra a Manuel Suárez para que nos dé su mensaje final por favor sí muchas gracias Adolfo pues agradecer nuevamente a la Asociación de Bancos de México por abrirnos un espacio de transmitir nuestras experiencias y nuestros proyectos que esperemos sean adoptados por por todo el gremio de los banqueros de México que se ha aceptado este proyecto y apoyado para su difusión en todo el sur sureste del país tenemos muchos años de trabajo y de esfuerzo miles de productores de ganaderos de familias que dependen de esta actividad que tienen un amor y una pasión muy importante por el desarrollo de su trabajo y su ganadería y quienes estamos de alguna manera participando en este sector pues estamos muy orgullosos de que podamos generar un nuevo relance de las cuecas lecheras en el sur sureste del país como conclusión estamos preparados tenemos la biotecnología con laboratorios de fertilización in vitro para multiplicar la genética tenemos sabemos bien que es la genética que necesitamos para obtener rentabilidad en el trópico conocemos los paquetes tecnológicos para implementar un buen manejo y un buen sistema de nutrición entonces pues todo esto nos da la pauta que sumada a buenas políticas públicas nos puede llevar a un buen camino entonces por último agradecer a todos los que nos han estado asistiendo el día de hoy que nos hicieran el favor Adolfo de compartir mis contactos mi correo electrónico y mi teléfono para quienes quisieran alguna participar en algún proyecto o en algo en particular y bueno desearles a todos que tengan un buen día muchas gracias muchísimas gracias Manuel y cuenta con ello claro que sí especialistas de todos los expertos que nos acompañaron en la mesa de diálogo del día de hoy los vamos a transmitir a través de Banca Explica al término de la reunión del día de hoy todo se está transmitiendo en Facebook y lo vamos a hacer también a través de diferentes redes sociales Instagram etcétera y ahí vamos a poner todos los datos junto con todo pues toda la información que hay de cada uno de los especialistas para que puedan el público que nos escucha acceder y comunicarse con cada uno de ustedes nuevamente gracias Manuel y pasaríamos creo creo que Mario tuvo ahí la necesidad de desconectarse a otra reunión no sé si finalmente si está Mario si no le pasaríamos la palabra al ingeniero Don Paco para que nos comente su mensaje final en el tema de financiamiento y del proyecto en general si muchas gracias bueno yo simplemente comentar que el esquema de financiamiento está terminado está listo estamos involucrando a los demás bancos que participan en el comité de crédito agropecuario de la asociación de bancos de México la banca de desarrollo ya también tiene detectado cuáles son los bancos que están interesados en participar en este proyecto así como los intermediarios financieros no bancarios que están enfocados también a atender a pequeños productores el consejo que les doy es de que se acerquen a FIRA se acerquen a Banco del Bajío que ya está listo con este proyecto a efecto de que puedan presentar sus proyectos yo siempre he dicho que para que haya un financiamiento se requieren dos cosas que haya un productor o un sujeto de crédito elegible y que haya un proyecto viable yo creo que teniendo esos dos elementos el financiamiento puede llegar y además de que se han manejado pues esquemas para que el acceso al financiamiento sea más fácil como les comentaba quitar barreras de garantías quitar barreras también de demasiados requisitos y creo que tenemos los mecanismos para poder accesar al financiamiento pues simplemente darles las gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy a Tatiane Drummond de Brasil muchísimas gracias Tatiane por acompañarnos a Don Jaime Mantecón desde la finca El Rosario en Arriaga, Chiapas a Manuel Suárez desde la finca El Abuelo en Tabasco al ingeniero Mario Ordóñez desde Ecuador y al ingeniero Francisco Dovalina desde el Banco del Bajío en León a cada uno de ustedes nuestro panel de expertos agradecerles muchísimo su participación y sobre todo a todos los que nos acompañaron a todo el público que nos acompañaron en la reunión en el programa del día de hoy y vamos a transmitir todos los datos de nuestro panel de expertos para que puedan también comunicarse con ellos nuevamente gracias gracias por acompañarlos y desearles un muy buen día a todos muchísimas gracias muchas gracias buen día bye bye gracias hasta luego buen día muchas gracias chao chao Tatiana gracias chao 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 chao